Era, por ejemplo, un día importante para Palestino. Increíble, Nala, porque hace dos semanas estaban festejando la Copa Chile-MTS, el título, y hoy se estaban jugando la permanencia en la Primera División. Lo bueno para el equipo Ivo Basay, que de paso me saco el sombrero y hay que felicitarlo por lo que ha hecho, es que se quedan en Primera División con esta victoria ante Huachipato, que de paso los sureños se quedan sin cupo en la Copa Sudamericana. Claro, ese cupo lo va a tener Unión Española cuando veíamos el primer gol al minuto 25 de Roberto Gutiérrez. Diez minutos después viene esto, Julián Fernández abre los brazos para celebrar el 2 a 0 parcial de este encuentro, y se salva así también Palestino de la maldición. Muchos decían de la Copa Chile, porque el año pasado la ganó Santiago Vánderez, descendió un par de semanas después, y Palestino se decía que podía ir por el mismo camino. En el segundo tiempo iban a tener el tercer tanto y la tranquilidad absoluta con el gol de Matías Campos López en el minuto 78. La verdad es que es muy bueno lo que ha hecho en las últimas semanas Palestino. Ahora, con este resultado también estaba muy pendiente la Unión Española, porque ya que Huachipato no ganó, los hispanos clasifican a la Copa Sudamericana.